Hola, mi nombre es Cristo Jorge. Somos un grupo de amigos, 15 amigos, que decidimos adquirir una carreta hace un año. Era una carreta del año 60 aproximadamente, en el que hemos estado trabajando, ya que estaba bastante deteriorada. Hemos cambiado prácticamente toda la carreta. Hemos realizado mejoras en las ruedas, los frenos. Prácticamente la carreta, aparte de lo básico que te trae la carreta, el resto lo hemos ido restaurando nosotros paso a paso, quedando este grupo de amigos para poder arreglarla. Tenemos que agradecer también a la Asociación de Carreteros, que nos ha ayudado, en especial Domingo, que ha hecho prácticamente toda la parte de rajes, de herrerías, que al final nosotros no somos tan profesionales en ese tema. La carreta, como ven, es un carro antiguo e intentamos mantener lo que es la esencia del carro. Espero que esta romería y la futura vengan a disfrutar en La Rotaba, de la romería La Rotaba, la más antigua de Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!